Y el famoso Monolisto Al la vieja de una ceranjada Casolio, naranja Que coraje, que valor Aunque se olvide un cuchillo El de dulce de medillo La de que acepto el perdedor La naranja se pase a la No te acerques mucho No te acerques mucho, si no No te puedo filmar ¿Dónde te pueden pasar para atrás? Ahí No Bueno 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 La naranja se pasea De la sala y lo me doy No me tires con un cuchillo Tire con un cuchillo La naranja monoliso La mostraba por el piso Otras veces de visita La llevaba en la vista Pero un día entró un patrón Se imagina el cuchillo El valiente monoliso Ay, qué papelón La naranja se pasea De la sala y lo me doy Vamos a ver A la corte del reino O a quejarse con el robo Mentiroso al rey promete Que la tiene como Mira esto Mira, mira Cuidado De repente dice monos La leyenda detrás del trono La naranja que perdí Mira, mira esto Mira Mira Guau, viste a tirar humo por el celular A ver, la vuelta A ver, la vuelta ¿Qué? No veo nada Dale, vuelta, vuelta Cuando se acabó La naranja se pasea Dale, sale No me tires tu cuchillo Tírame con te Da, voy a dejar tu cuchillo No me tires tu cuchillo ¡No me tires tu cuchillo! ¡Tírame con te